Aquí estamos con Luis Suárez, enhorabuena Luis lo primero. Bueno, muchas gracias. Un hat-trip para empezar, mejores sensaciones imposibles. Sí, bueno, obviamente que a nivel individual te quedas con la satisfacción de poder haber ayudado al equipo, que eso es lo primordial. Oye, comienza el equipo con un 6-2, una manera inmejorable para demostrar que este Barça es favorito número uno para ganar la Liga. Sí, bueno, el Barça siempre es el favorito y siempre es uno de los candidatos, son 3-4 equipos que siempre van a pelear en la Liga. Y bueno, hoy fue un partido del cual teníamos que demostrar por qué venimos siendo los últimos campeones y bueno, tratar de hacernos fuerte en casa, que es importante. Oye, Leo ha comenzado como si no se hubiese ido de vacaciones, ¿eh? Le ha comenzado como lo que es, que es una bestia, que es increíble, que es el mejor jugador del mundo. Y bueno, lo único que hay que hacer es rendirse a los pies de él y tratar de disfrutarlo, porque no se puede disfrutar nunca un jugador así. Gracias, Luis. Te llevas el balón. Bueno, pues Luis Suárez, que se lleva el balón y aquí estamos ya con...